No te vayas que es temprano Quédate un ratito más Acércate y dame tu mano Que te quiero acariciar Quiero que esta noche sea Una noche especial Que así será real Amor no me deja esperar Quiero que esta noche sea Una noche especial Que así será real Amor no me deja esperar No te vayas que es temprano Que yo no puedo más Quiero que esta noche sea Sea una noche especial Colorín colorado, desahogado En la nube trepado En la nube estoy trepado Y yo no me puedo bajar Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Ahora Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Con la salsa que te traigo Tú la tienes que gozar Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Acércate y dame tu mano En esta noche especial Colorín colorado, desahogado En la nube trepado En la nube dejando Y me crocodilo En la nube dejando Mi salsa Porque el salsero Me llenica Solorín colorado, desahogado En la nube trepado Po, 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 po Música Música Que yo te cantaré En esta noche especial En esta noche ideal En esta noche especial A la luz de la luz me vengo a cantar En esta noche especial Los hermanos de Ebreo se vienen a paliciar En esta noche especial En esta noche especial En esta noche especial En esta noche especial Colorín, colorín, colorado del sábado En la luz de la luz Amor con el agua de la nube Ya yo me siento prisa Colorín, colorado del sábado En la luz de la luz Acércate y dame tu mano Que te quiero acariciar Colorín, colorado del sábado En la luz de la luz Esa sí será real Amor no me deja esperar Colorín, colorado del sábado En la luz de la luz Colorín, colorado del sábado Colorín, colorado del sábado En la luz de la luz ¡Tremón!